Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. Ganador indiscutible. Como nos imaginábamos desde un principio, Félix Salgado Macedonio resultó ganador por segunda ocasión en la encuesta que aplicó su partido Morena para elegir al candidato a gobernador por el estado de Guerrero. Sería interesante saber los mecanismos que utiliza dicha encuesta para elegir al ganador o solamente si una cortina de humo para elegir a alguien rentable o peor aún, alguien afín a los intereses del presidente. En un país como el nuestro que ocupa altos índices de violencia en contra de las mujeres de todas las edades y ratificar a alguien como Félix Salgado Macedonio, acusado de violencia y abuso sexual, solamente nos comunica un mensaje contundente para las mujeres y es que a la 4T no le interesan los problemas que nos aquejan a las mujeres de este país y menos la violencia imparable que vivimos. Aunque el presidente diga que tiene en su equipo a más mujeres que en otros tiempos de la historia y que Félix Salgado Macedonio hará lo mismo al integrar un equipo con 50% de mujeres, esto no nos sirve para pedir la igualdad, la equidad y sobre todo la justicia que históricamente nos deben a las mujeres. Ojalá el pueblo de Guerrero no se equivoque al elegir a su representante. Ojalá sean muy buenos al elegir y sobre todo si Félix Salgado resulta ganador, sea un buen gobernador y no se lleven una gran sorpresa, que solamente busque seguir a los intereses del presidente y que no nos reditúe en nada bueno para los mexicanos, porque sobre todo para las mujeres esta sería una afrenta en estos tiempos que pedimos justicia y equidad. Hasta aquí mi comentario, ha sido un gusto volver a saludarlos.